Tequila Nos tomamos un tequilita, ¿no? Pásame la sal y el limón Tequila para los viejos Tequila para tomar Tequila para que goce Tequila para vacilar Tequila para los viejos Tequila para tomar Tequila para que goce Tequila para vacilar Tómate un traguito de tequila Pa' que sepa que es sabroso Pa' que sepa lo que es bueno Pero que tómate un traguito de tequila Pa' que sepa lo sabroso Pa' que sepa lo que es bueno Pásame un traguito de tequila Con limón y sal Pásame un traguito de tequila Con limón y sal Pásame un traguito de tequila Con limón y sal Pásame un traguito de tequila Con limón y sal Gracias por ver el video ¡Tequila!